¿Necesitas una herramienta que te permita crear vídeos de forma rápida y sencilla? En este tutorial te mostraré una aplicación que viene totalmente gratis en Windows y que seguramente no conocías. Y bien, quiero mostrarle aquí entonces en pantalla cómo funciona la aplicación Foto. Es una aplicación totalmente gratis. La abren aquí, se van a el botón Start o Inicio y buscan aquí en Fotos, en el buscador en esta. Y esta que está aquí, esta aplicación que está aquí, viene gratis en Windows. Ustedes la abren y le va a salir una pantalla como esta. Simplemente se van aquí en el primer botón que dice Crear Nuevo Project. Le ponen el nombre que quieran, vamos a ponerle en Demo, yo qué sé, Foto. Y le damos OK. Con esto empezamos. Es bien, bien sencilla. Por esto le vamos a colocar todos los archivos. Aquí vamos a ver en Preview y acá abajo está la línea de tiempo. Eso es todo lo que tienen que saber aquí. Vamos a ver, le hacemos Add o Agregar y vamos a tener archivos de PC, archivos de una colección o archivos por web. En este caso vamos a seleccionar archivos de nuestra PC y aquí ya tenemos una carpeta armada con todo lo que vamos a importar. Lo seleccionamos entre fotos y video. Ejemplo bien sencillito que vamos a hacer para que ustedes vean cómo funciona la aplicación. Aquí nos está agregando todos los archivos al proyecto. Una vez que lo agrega, podemos arrastrarlos acá a la línea de tiempo, ya sea uno por uno. Vamos a hacer así. Lo agregamos todos. Automáticamente ya le pone el tiempo. El default es 3 segundos. Aquí los tienes. 3 segundos. Vamos a agregar el video. Bueno, el video vamos a dejarlo para el final. Pero aquí quiero mostrarle cosas bien sencillas, como que si te paras con el botón derecho sobre la imagen, va a salir un menú. Va a agregar título, duración, editar la imagen, cambiar el tamaño, rotarla, en fin. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a agregar y vamos a cambiarle la duración. Aquí vemos que tiene 3 segundos por default, pero tú puedes poner que sean 2 segundos, por ejemplo. Va a cambiar y ven, automáticamente cambió la duración. Y así podemos hacerlo con todas las imágenes o los videos, lo que tú quieras. Vamos a ponerle 2, 2. Este lo vamos a agregar con 3. Este también con 3. Y listo. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con el video? Lo vamos a arrastrar también. Aquí está el final. Y en el video vamos a poner, ven que dura 40 segundos. Esto está muy grande. También tenemos opciones con el botón derecho. Nos va a salir todas estas opciones que podemos hacer. Cortar, dividir, editar, cambiar. Casi lo mismo, ¿no? Claro, como este, un video tiene la opción para cambiar el volumen, ¿no? Cosa que no tienen las fotos porque son fotos. Por ejemplo, acá también tenemos las mismas opciones en lo que es lo que sale aquí, ¿no? Cuando lo seleccionamos, salen aquí las diferentes opciones que puede ser. La velocidad y todo esto. Entonces vamos a editar. Vamos a editar porque no queremos todo el video. Simplemente queremos una parte del video. Así que vamos a recortar. Y aquí nos sale en grande el video para que podamos seleccionar lo que queremos editar. Tenemos dos formas de seleccionarlo. Arrastrando el mouse aquí. Y lo que está en azul es lo que se va a seleccionar del video. Podemos hacer así con el mouse o también podemos pararnos aquí donde queremos. Aquí, por ejemplo, así. Y podemos la tecla I, ven. Y pararnos en donde queremos aquí. Y, por ejemplo, a ver, un poquito más para acá. Aquí hacemos así. Y aquí está que está. Y podemos, oh, por ejemplo. Entonces, vamos a ver. Esa es la parte que entonces queremos seleccionar. Le damos aquí a Done, que es listo. Que ya está confirmado. Le confirmamos que es lo que queremos. Y aquí está. Nos seleccionó unos ocho segundos. Perfecto. Bien. ¿Qué podemos hacer con él con estas fotos? ¿Qué podemos hacer con este video? Si se dan cuenta, no existe en este programa el concepto de transición. Recuerden que esto es bien, bien básico. En este programa no tenemos transición. Así que vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí está en azul. Cuando está en azul quiere decir que está seleccionada. Y nos vamos aquí a Motion. Motion es como que reemplazo de una transición, más o menos. Entonces, aquí podemos poner la que más nos guste. Seleccionamos y probamos. Ven, ahí está. Vamos a ponerle. Bien. Vamos a seleccionar esta. Y también vamos aquí a Motion. Y, por ejemplo, vamos a hacer un Zoom Out. A ver. Eso. Más o menos así. Bien sencillito. Vamos a OK. Aquí vamos a darle Motion. Y vamos a hacer así para ver si agarramos la mirada y se va haciendo hacia allá. Muy bien. Un poquito así. Bien sencillito. Bien sencillito para que usted dé una demostración. Y esta vamos a hacerle un Zoom Out. A ver. Bien. Se va ampliando. Excelente. Me encanta. Listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer con las fotos? Podemos agregarle un texto, por ejemplo. Y vamos a hacer así. Vamos a escribir. Vamos a seleccionar este que está más bonito. Esta. Esta es. Y vamos a poner que sea. Miren. Hay diferentes formas de ponerlo. Así como que todo difuminado de la parte de atrás. Así. De esta manera. A ver. Aquí entero. Podemos también ponerlo de este lado de acá. Bueno. Me gusta. Vamos a probar con esta. Sí. Esta es. También podemos acortar la animación. Por ejemplo, que salga y se escuche. Bien. Así probamos. Eso. Así. ¿Ves? Muy bien. Me encanta. Me encanta. Vamos a poner esta. A esta vamos a poner esta es. Y terminamos acá. Seleccionamos la misma para que sea. Ok. Un demo. Y lo podemos ahora de este lado. También lo acortamos. Damos ok. A este que le podemos hacer. Un. A ver. Seleccionamos lo mismo. Ok. Vamos a poner lo que sea ahora en la parte de abajo. Le damos ok. Ah. Vamos a cortar aquí. Para que sean todas iguales. Y a esta. A esta vamos a agregarle. Ajá. Que. Cumpleaños. Correcto. Y se lo vamos a poner de este lado de acá. Y vamos a cortar aquí un poquito. Para que todas tengan el mismo formato. Eso si ustedes quieren. Verdad. Te pueden jugar. Y vamos a ver cómo va quedando. Lo hacemos hasta acá. Y vamos a ver. Reproducirlo. Super. Super. Vamos a ponerle ok. ¿Qué más podemos hacer? Lo podemos aquí con el video. Vamos ahora. Al video tenemos. Vamos a poner filtros. Con el video. Vamos a ponerle filtros. Aquí está. Él está grabado en un perfil de cine style. La M50. Un video que teníamos ahí. Y ponemos. Este es el original. Sin filtro. Este es classic. Aventuras. Un poco más naranja. Este un poco más azulado. Este también un poco más. Tiende más al azul. Fríos. Aquí está un poco también frío. Este un poco más cálido. Sepia. Este blanco y negro. Y Energy. Energy. Un poquito de color. Este es el que me gusta. Así que vamos a poner este. Ahí está. Le pusimos un poquito de color. Y si queremos aumentar o disminuir la velocidad también podemos hacerlo. Eso ya es como creatividad de ustedes. Aquí lo estoy explicando lo más básico. Para que no nos aleguemos tanto en el video tutorial. También ¿qué podemos hacer? Ya tenemos animaciones. Podemos ponerle letras. Ya le pusimos letras. Y por último vamos a ponerle un poquito de música. ¿Sí? Podemos poner música. De este lado está una música que queramos ponerle. O de este lado de acá tenemos también. Aquí cancelamos. Y podemos ponerle una música default que ya traiga el programa. Aquí hay unas cuantas que podemos usar. O escuchamos. Esta no está muy movida. Esta no. A ver esta. No. Esta. Ok. Ah, esta me gusta. Esta me gusta. Vamos a seleccionarla entonces. Aquí podemos bajarle volumen o subirle volumen. Y aquí quiero probar esto. Miren. Esto es. Vamos a hacerlo hasta acá. Ahí está. Súper. Ahí es con la cantidad de tiempo que yo le di. Dos segundos, dos segundos, dos segundos. Tres segundos, tres segundos. Ocho segundos. Pero quiero también mostrarle una opción que me parece interesante. Que es aquí. Sincronizar el video con la música. Le damos check. Le damos done. Y va a estar trabajando. Y ven cómo cambió ahora la línea de tiempo. Cómo cambió la forma de reproducir. Así que vamos a hacerlo. Vamos a probarlo ahora. Aquí. Ahí está. Ahí está. Me gustó mucho. Vamos a echar para atrás. No me gustó mucho. Como que no sé. No le dio la sincronización que yo quería. Aquí. Algo que se me escapó decirles. Es que ustedes también pueden el audio fusionarlo. Me parece como que muy alto. Vamos a bajarle un poquito aquí. Y aquí para que pueda escucharse ambas. A ver ahí. Súper. Se escucha un poquito los pajaritos del audio del mismo video. Y ya que tenemos toda la escena. Vamos a ver. Rectificar. Porque ahí salta. Súper. Ahí está. Digamos que ya lo tenemos todo aprobado. Nos gustó cómo quedó. Todo bien. Y lo último que tenemos que hacer es darle finish video. O terminar video. Escoge la resolución que desean. En mi caso quiero esta resolución. Máxima resolución. Le damos exportar. Le decimos dónde lo queremos guardar. Ahí está. Y está exportando el video. Ahí está. Le damos unos segunditos que termine. Y listo. No lo está reproduciendo. Aquí está. Súper. Ahí terminó. Todo de cómo utilizar la aplicación Fotos. Que es una aplicación totalmente gratis. Que viene con Windows. Lástimosamente. Solo viene con Windows. Fue diseñada más que todo para fotos. Para que puedan hacer animaciones con fotos. Pero si ya se dieron cuenta que también podemos trabajar videos. Así que pueden utilizar una forma de editar videos súper rápidos. Ya sea que tengan que hacer un post en Instagram, redes sociales o demás. Entonces aquí pueden hacer esto. Alguna demo de cumpleaños. O algo así que quieran hacer. O una serie de fotos que hayan sacado con su celular. Facilito. Lo pueden aquí editar. Y tener una presentación súper súper bonita. Y sorprender a esta persona que tanto quieras. Gracias. 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 Gracias.